Ah, te aviso, colgad el directo del Discord para que nos escuche doble. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un poquito tarde diría, pero podríamos mostrar algo diferente. Estamos en War Thunder, ya que la gente está pidiendo algo de acción. Tenemos acción hoy día. Así que estamos con War Thunder y con nuestro amigo de la Argentina, Sans GT. ¿Cómo estás Sans? Bien, bien, aquí jugando contigo compadre. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estamos para pulverizar estos malditos amarillos? Exacto, hombre. Exacto, a los nazis. A los nazis. Así que, bueno, espero que disfruten este directo y nos acompañen un par de batallas aéreas al día de hoy. Así que, vamos a la batalla. Ok. ¿Estás listo? Obviamente, venga, avísame y le damos. Dale, a la batalla y coloco opciones. Tienes que aceptarte. ¿Tienes que aceptarte? Bien. Bien. ¿Viste inicio? Inicio. Ok. Ahí estamos procesando. Excelente. Ingresando. Bien. Ingresando. Comenzamos ahora nuestros amigos. Batallas aéreas el día de hoy con su amigo Rumble Games y Sanct GT desde Argentina. Siendo las 1 con 39 minutos. Estamos ingresando. Aquí tenemos campo de batallas. Y vamos a ir con un bombardero. Vamos a estar apoyando. Está cargando. Perfecto. Voy contigo. ¿Dónde estás? Ok. Estoy a... Estoy acá a 1.400 pies en realidad. Ahí... Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí nos pueden ir comentando cómo se va... Cómo es una plataforma nueva hoy día. Cómo se va viendo y escuchando. Bueno, espero que les guste. Y vemos cómo nos va... Modalidad de combate de día. ¿Cuántas alturas estás recibiendo iguales? Sí. 1.900 pies mantengo. 2.000 pies. 2.000 pies. Vamos. Mantengo. 1.900. Sí. 1.200 mantengo. Ok. Voy a la línea que tengo al frente de la artillería. Aún si es que alcanzo a llegar. Me eleva a 3.000 pies. 3.000 pies. Vamos. Me niego. El día de hoy con batallas aéreas. Batallas aéreas. Tienes un... A las 3. A ver. A las 3. A las 3. Afirme. 6 kilómetros. Está subiendo. No, pero va abajo. Va abajo. Vamos a que mantengamos. Millones de gracia. 2.700 pies. Vamos a 3.000. Vamos a 3.000. Cuidado. Va subiendo. Va subiendo acá. Y... Tengo la primera línea de descarga. En 3. 2. 1. Primeras bombas lanzando. Al objetivo. En tierra. Perfecto. Carga lanzada. Carga lanzada. Verifico... Objetiva. Estoy verificando a ver si mueren. Ahí tengo tanques. Vamos a ver si... Perdimos alguno. Excelente. Ahí tuve... Los primeros... Objetivos. Recargando. 37 segundos de la... Recarga bomba. Vale. Si gustas. Quieres que le de a disparos. Porque creo que son debiles. Yo tengo metras antitanques. Ok. Dale. Te cubro. Te cubro. Venga. Voy para abajo. Ok. Yo mantengo... Altura mientras recargo bombas. Ahí. Voy contigo. Ya. Recargada bomba. Objetivo en tierra. 3, 2, 1. Bombardeando acá todo el sector. Ya. Cargué con todo. Cargué con todo. A ver. Eso. Tres objetivos. Excelente. Triple ataque. Mierda. Que es un normal compañero. Me ha chocado. Oh. Dale. Maltengo altura. Maltengo altura. Pongo bombardero. Voy al punto... C. Punto C. Punto C. Me dirijo. No. No. A. Perdón. Al B. Al B. El B está más cerca. Estuyendo. Estoy yendo al punto... Oh. Nos están... nos están atacando. Ahí. El punto B. supuestamente hay que aterrizar cierto en el punto no me fijé en la misión que hay que aterrizar en el punto es capturar pero si no me fijaba mal vaya con este avión no nos toca cobertura no no alcanza tengo un problema sé que voy a aterrizar tengo un enemigo muy cerca que necesito igual cobertura ahí lo tengo yo estoy con todo acá o menos yo menos yo de una que malo mal aterrizarse ok seguro voy con un 51 como me lo quedo una si apenas me tocó ahí te tengo a cuatro millas muy full pero tengo a cuatro millas de cubros cuando motores este sobrevalando bajando va uno pero como lo que ahí sí que otra tarde de manos 6 pero que ya tiene una ría cuando estoy atacándole ahí o no y cómo no ese está como loco ahí a dos millones al alcance a una milla lo tengo de frente vamos le estoy dando a este desgraciado vamos le estoy dando a este desgraciado luego te corres muy rápido ese ahí oh me está dando con todo ese oh me está dando con todo ese me toco me toco me toco me toco me toco me toco fuga tengo fuga vente donde estoy yo ojalá me aguante como le aguante me está aquí oh me voló una ala este maridón de guerra voy en llamas en llamas mayday 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 estoy siendo estoy siendo inyecta 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 que cosa vale estoy con uff estoy con cuatro la madre ya entro con P400 vamos a ver con los va ahora debemos actuar y rápido ahí vamos de nuevo voy al dios donde está me incendiaron tío voy al C voy al C voy a ver si puedo aterrizar en C está lleno así pero bueno vamos a intentar por último no no lo tienen paliza mira aquí antes están full ellos acá estamos calentando motores retomando War Thunder hace un tiempo atrás hace bastante tiempo atrás fue uno de los primeros directos que hicimos y el día de hoy estamos retomando acá aviso gente si quieren directos así tienen que apoyarlos exactamente vamos tengo uno de frente acá vamos esto sí que está pero de civil jajaja casi lo corto el ala ese jajaja me están me están me están dando con todo me están dando con todo maldita ah cubre 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 vente donde estoy yo estoy tratando de que me están dando con todo estoy en un genial entero no no me reventaron aquí jajaja mal 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 estoy girando para ver si le puedo dar como está map voy entrando con un ip38 vamos a ver comando este poco tengo bastantes ahí te uff estoy a me rompieron el si si me han roto el el joder el único acá no me acuerdo por cual cambiabas de cañón con con uff no me acuerdo loco uff no me acuerdo loco 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 si esta es la primera no ya ok ya estamos investigación procesando terminar vamos a tirar la batalla vamos al siguiente le vamos déjame tener el potencial avísame ahí para para darle a la batalla así que amigos si les gusta el tipo de directo ahí como decía nuestro amigo Sans eh apoyar este en compartir estas transmisiones para que continuemos esta modalidad de combate apoyando lo que estamos haciendo lo que es simulación para todos los amigos que nos pidieron un poco de acción hoy día tenemos un poco de acción en algo introductorio no se olviden de darle like y compartir y también para nuestro canal youtube activado para todos aquellos que gustan ingresar y siempre colocamos tutoriales aquí tutoriales mostramos los diversos aviones que vamos probando y las retransmisiones que también vamos haciendo las veces que nos conectamos avísame son para darle a la batalla yo estoy mandale ok entrando ahí estamos aquí estamos viendo las 1 con 47 minutos hora local war thunder batallas aéreas la dejo con esta segunda batalla como nos va ahora a ver si nos está viendo está tiempo espera procesando procesando ahí estamos si te gusta transmisión dale compartir porque más gente se va de esta modalidad de combate el día de hoy estamos ingresando en esta de baja con bombardero de nuevo vale yo te cubro con el p36 perfecto perfecto ahí estamos ya cuánta altura estás así subo contigo tres mil pies tres mil pies tres mil pies y voy al bueno al no tengo al sur no tengo coordenadas acá no salen coordenadas pero voy al sur al primer punto de la derecha perfecto te sigo voy a subir a cuatro mil pies mira que para que le cueste alcanzarme en donde vas ahí va ahí te veo perfecto cuatro mil pies tres mil quinientos tres mil seiscientos vamos ahí tengo setecientos igual ahí tengo tenemos enemigos a cinco villas por a la 11 pero yo lo estoy viendo creo que viene no sé a ver si si vienen 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 tengo la primera dos cargas listas y me lanzo en pica al primer punto estoy un poco lejos me falta un poquito más para aguantar eh como fue a los tengo atrás los tengo atrás vienen 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 tranqui pero si si vienen voy al primer punto en pica cargando bomba 321 lanzo de todo con una carga de bomba león chao mierda medio pedió yo voy escapando viendo que tío lancé cuatro bombas pero a ver vamos 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 vale 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 eso mierda excelente dice daño ahí va a ser dañada excelente tenemos el primer golpe recargando 30 segundos mantengo 2200 pies voy a elevar a 4000 que más podamos acá tengo un enemigo chuta vamos a aceptar pero está muy cerca voy con bombardero me está dando con todo acá no muy lento este bombardero me dio un un jack no un f90 vamos a ver vamos a ver que se llama acá vamos a probar con el ip30 ya sabes que está hablando este vayan subiendo a 4000 metros hola stefanía ahí estás hablando en el chat un poco de acción el día de hoy espero que te guste nuestro nuestro directo bienvenida a este bienvenido bienvenida no te olvides de si te gusta esta transmisión compartir y este es un modo de prueba si tenemos aceptación podemos hacerlo a 4000 millas de altura tengo bombardero aviso ah ya tengo atrás voy un poquito más adelante voy a ver voy a revolverme acá para correr ahí te tengo a 3 millas perfecto muy bien ante mí unos 7 kilómetros ahí me incorporo me incorporo ahí te tengo altitud 4.000 4.000 4.050 ah ya va bien alto ahí voy subiendo 3.500 ahí voy 3.600 baja un poquito de velocidad cuidado tiene una al frente tiene una al frente a dos millas a dos millas a ver si lo puedo no tengo una milla cuidado se va con todo me ha dado voy con el voy con el ¿se vio? me ha sacado fuga y combustible alcanza a tirar bomba al al objetivo de abajo si es que puede lo tengo en la mira este me ha caído me ha caído no tengo tiro si va ha picado cuidado 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 te dio ¿no? no no me ha caído voy con el anda el objetivo yo voy con con esa vez me ha caído está bravo este está bravo bueno que es muy lento el mío igual estoy girándolo mira estamos los dos ahí lo tengo a 800 metros voy contigo lo estamos siguiendo los dos igual estoy siguiendo igual lo puedo ver todavía estamos los dos girando lo puedo girar a ver a ver ahí ahí lo estoy dando con todo pero está muy lejos todavía corriendo por ese motor listo estás vivo si, si estoy estoy por un cañón lo puedo dar acá ah muy rápido estoy con cañón acá voy pero en plena voy en plena persecución acá pero muy rápido y más encima se me ha trabado el cañón vamos vamos 3 de atrás del muy rápido estoy viendo aguanta se me perdió se me perdió tienes atrás a 1 si, si está todo ahí a ver si lo tengo ahí ahí lo estoy a ese al JJO a ese hay que darle con todo yo tengo uno atrás a mi 6 creo como vamos como no le das que sí ahí le impactó uno uno solo oh 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 me oyeron me noquearon me noqueo pero bueno igual aguantamos harto vamos con P36 a ver cómo nos va con este nos van llevando la delantera hola hola un reche ahí siguiendo en el chat eh si igual igual lo estamos retomando este que me están dando todo la activa voy 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 ahí saluda a Jorge Gabriel no no joder joder ahí perdimos la misión pero igual te digo más cerca te digo más cerca vamos a hacerlo estamos afinando el pulso el día de hoy con War Thunder recordando los primeros directos con este juego de batallas aéreas ya bienvenido carlos rech que soy el fiel seguidor ahí del canal del canal no hemos podido conectar los últimos días pero esperemos que podamos solucionar este tema de conexión y de joystick igual pero si tenía un problema ahí con eso hoy día cuando quiera ok ingresando vamos a ingresar con el el P36 a ver cómo nos va vamos a probar este este modelito cargando vamos a saludar a toda nuestra gente que está viendo en la transmisión en directo y en la retransmisión batallas aéreas como arcada el día de hoy para aquellas que pidieron un poco de acción hoy día estamos cumpliendo ahí su petición dice en primera línea los equipos de gran destruir el objetivo indicado ah no se le fue pero es objetivos que están ahí en el mapa vale me pongo madero y tú te pones el P36 ingresando cargando es la idea bueno digamos que esta familia sea más grande es la idea es la idea es eso yo te aviso ¿eh? es eso yo te aviso ¿eh? muy bien muy bien vale estoy a 4.050 pies de altura ahí te veo al frente alto voy subiendo voy subiendo a ver a ver mientras estoy acá voy a ver el móvil como directito ahí vamos a a 1,5 millas no kilómetros de distancia tuya voy a encontrarte ahí para incorporarme y escoltarte ahí te tengo en agua se pone en rambol me ayudas a cumplir el testing para confirmar ya perfecto se me acelera de la nada mira ahí vamos a tener que coordinarnos ya a ver si el día de mañana en algún horario del día me escribo por interno y vemos cómo podemos solucionar eso ya debe ser algo mínimo así que no no te asustes Carlos no te asustes lo vamos a solucionar y ve aquí qué buena de una bueno continuamos con las batallas aéreas del día de hoy bastante didáctico este o sea el juego de guerra en realidad batallas aéreas clásicas retomando un poco lo que fueron los primeros directos guau guau buena tengo a mis una eh a mis dos una mínimo a unos seis kilómetros oh de perdita que está ahi está ahi ahi estoy creo trata de darle el primer objetivo es al frente ahi me voy con no están están bajo nosotros estamos bien están bajo nosotros creo que un avión no no eres tú vale si 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 estoy y encima a ver si te busco te encuentro te encuentro te encuentro te encuentro te encuentro te encuentro perfecto hay una vía tus nueve tenemos uno a la a 6 millas abajo perfecto voy a ver si le puedo a esta base está despejada está despejada hay alguien ya listo primer me voy a apoyar acá voy con ay lo de regalo por eso ah no voy con este a ver ahora tengo cuatro están atacando ahí voy a apoyar al compañero acá estoy bien picada eh para avanzar yo estoy tratando de apoyar acá tengo dos millas perfecto subo de nuevo a los cuatro mil perfecto yo acá voy apoyando estoy apoyando a uno vamos cerca cerca vamos mal 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 levanta 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 uff casi me doy contra el montaña ahí bien tenemos el primer objetivo completado vale a ver como bombardeo voy a los vehículos vale perfecto mira tengo hay un cuidado que tenemos una al frente voy a cuatro kilómetros tuya vale carlito rechis ahí nos conversamos para que rendemos tu control ahí acompañado en la transmisión y comparte para que nos apoye fuerte abrazo desde acá de puntalena voy a picar para lanzarlo dale excelente ya tenemos tenemos enemigos bajo tuyo preguntó para que también es muy lento con todo contigo así que ojo ojo apenas pueda bombardear alto todo las dos son balanzadas el ego perfecto bien impacto excelente te cubro esto voy a dos kilómetros app no tengo mucho 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 cuánto se llama poder de fuego con este avión pero algo haremos este es corto cuatro mil pies avisamos si ahí te tengo al frente mirando para perfecto voy a tus 7 velocidad velocidad unos 139 este motor lo tengo mejor perfecto voy a a 140 y ahí vamos que tal compañero que tal compañero por celebrar el músculo y 280 ahí si ahí si estamos vale doscientos y subiendo perfecto 3.000 vamos a un mito exterior mejor velocidad a 196 subiendo a 200 de velocidad estoy por bombardear en 20 30 segundos mínimo perfecto voy a verificar tenemos enemigos bajo nosotros estamos bien voy a adelantarme gente si se quieren descargar este juego le podéis bajar los gráficos como lo tengo yo vale es para buena pc y mala pc así que está gratis en steam si lo queréis claro ahí después igual pueden preguntar bueno cómo se conecta y todo el tema 12 bombas lanzadísimas excelente vamos a ver cómo va esto ahí tenemos a las nueve enemigos a bombillas 2 kilómetros perdón voy con ella voy con este Dantor Ace vamos a ver qué pasa con este vamos de frente vamos dándolo con T-Facto y Factor me vio pero igual se llevan un par de tiros volvimos de frente vale me está dando me está dando ingreso voy con bombardero ahora perfecto perfecto a ver si estuvo bueno estuvo pero de frente se ya voy a subir a lo que más pueda estamos llevando la delantera volviendo a 4000 pies casi ya 4 bombas listas para ser lanzadas me han roto la latia joder ingresa ahí tengo en casa y ahí te veo estamos a 9 kilómetros ya voy con todo el punto voy con todo voy con todo voy con todo 200 kilómetros 4133 metros directo al objetivo vamos con este bombardero estamos con el artillero ay 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 si me cuesta un poquito cambiar el bueno en este caso para nuestros amigos que quieran jugar este este juego les recomiendo que no es necesario tener joystick que con teclado y mouse anda bastante bien de hecho estoy encontrando hasta más como para poder tiraron unos buenos buenos tiros vamos a ver si después de momento con la altitud es 4200 metros y estoy casi encima de la línea de lanzamiento voy con los primeros blancos o sea perdón con el si con el objetivo descendiendo el picar con lanzar estas cuatro bombitas y ver si ganamos nuestra partida vamos con todo vamos con todo ahí lo tengo casi 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 bombardeando listo le di todas las cargas le di con todo de la zona porque tiene a tu izquierda y a tu derecha voy levantando levantando y verificando lanzamiento de bomba más directo más directo vamos 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 ahí está la mira excelente bien 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 subiendo la siguiente destruy los vehículos enemigos que están abajo así que vamos perfecto mira este bueno está todo abajo así que me da tiempo para recargar todavía a 16 segundos de recarga ahí te veo igual vamos a los vehículos tú dices voy contigo para que no esté solo ok girando y voy con los objetivos de tierra vamos ahí ya recargado ya a 5.000 pies bien excelente bien 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 nuestra primera misión cumplía el día de hoy vamos 2-2-2-2-1 no sé está la tercera parece ¿no? se perdió el si ganamos esta no pero viene la primera batalla así que estamos más que bien bueno vamos a la última partida del día de hoy yo creo que estamos bien por el para hacer la primera noche de batallas aéreas ¿te parece? sin problema dale avísame para ingresar a la batalla vamos a mejorar el armamento perfecto yo les explico a los chicos estoy igual retomando este este tema así que hay nuestro amigo Jorge está ahí para la audiencia ya más tiempo ya se maneja bastante bien así que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en los directos mejorar los armamentos y las aeronaves que nos nos muestran acá en este caso estamos en un A-20 A-30 pasa bombardeo perfecto ingresando ahí vamos cargando cargando 30 segundos de carga 30 segundos de carga hay ay 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 está bien el directo yo lo veo perfecto excelente ahí no se olviden de dar sus comentarios igual aviso nada de spoiler porque si no ahí si yo le dejo no se que clase al respecto el confin con quien va a bombardeo tu o yo yo voy con bombardeo primero venga voy con el tata al bombardeo listo ingresando 5 segundos 5 segundos perfecto ahí estamos ingresando ingresando igual hacemos ya 1400 metros 363 nudos perdón kilómetros ahí lo tengo abajo a 700 metros en realidad perfecto nivel o 2000 pies si mantengo subiendo a 1700 pies y subiendo a 2000 perfecto disminuyo la velocidad 30% ya tenemos los primeros objetivos mirando por la izquierda rumbo hueste para el primer descarga de bombas y creo que me hay que elevar acá porque veo que se vienen con todo la primera línea de fuego a ver cómo vamos full potencia elevándome oh se están tomando el aerólogo al punto A vamos al punto A uh está lleno acá voy a dar los primeros bombarderos acá cuidado con esas que van al frente vamos al frente tengo al frente voy con el grupo de artillería que está abajo venga chico ya vamos a ver cómo nos va antes que nos loqueen vamos a metro estamos a metro a metro a metro a metro lo tengo ya en línea de tiro cargando bombas 3, 2, 1 listo full bomba ya le di todas las bombas y vamos a ver si es que les llegó alguna eso ahí están descargándole con todo vamos a ver cómo va los primeros vamos vamos no le di a ninguno jajaja que me está joder jajaja como tan chuzo cuidado ahí con el punto A están tomando voy a descargar un par de bombas la pista pulso el piloto parece que está con un problema de visión ideal cuatro bombas y ninguna vamos vamos de nuevo bueno que acá como fuese vamos por la segunda descarga de bombas listo armado no ahora sí ahora sí como o sea que se saque los lentes al artillero y vamos 3 2 1 y los voy a traer pausados da 1 ahí vamos de nuevo a ver cómo va hay cuatro bombitas ya de nuevo a ni uno le di chicos elevando me tengo uno tengo a dos cuidado que tienes a dos ahí encima si yo estoy elevando negro con todo hasta que caiga el stall esta fuga de combustible ahi te veo así estoy muy empicado esto tengo enfrente aguanta 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 tienes uno atrás ahí voy a hacer que se vea los árboles a ver si puedo dios ya aquí voy con todo kamikaze esto kamikaze bueno la tercera es la vencida ahí son ahí como una de poder disparar un par de bombas bien ahora si traficitivo destruyó ahí si es la tercera es la vencida subiendo subiendo vamos con un pez 51 te voy a apoyar me están disparando ay 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 aviso explico bombardero subo a 4000 pies ok me noquearon acá vamos con un pez 51 te voy a apoyar me están disparando me están disparando me están disparando mierda ya ingresando acá con un pez 51 veo que igual te derribaron me incendiaron me incendiaron me incendiaron me llamó la delantera así si vamos bien donde vas ahí ahí está estás arriba cuidado no puedo mantener ahí vienes cayendo no? lo que arribaron me quemaron el ala el motor si si ahí veo que va en llamas más como un cometa jajajajaja la madre que me parió a ver si voy con el 51 que voy a tratar de a ver si puedo batallar con este mismo que te derribó no sé que hayan era pero vamos a hacer el empeño está cambiando base voy subiendo no tengo nada tres kilómetros dos kilómetros ah igual es rápido vamos con el vamos con el acus igual es rápido está andando ahí a nuestro compañero pues con este veo que nos va a ir muy mal con este B-51 vamos muy alto todavía falta altura voy a 2400 pies voy a ver si es que logro es muy lento para girar el B-51 oh me están dando no me lo queo vamos malicio voy a tratar de cambiar ese el B-39 me hizo bolsa a ver vamos a ver con el a ver vamos a ver con el B-300 no lo hemos probado hoy día por lo menos como va con el B-400 cuidado tienes uno a en la cola tienes uno si te lo acuso si ahí voy lo tengo 2,5 trata de aguantarlo trata de aguantarlo esa ahí voy aguantalo 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 a 1,7 aguantalo 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 a 1,1 hasta ahora lo tengo casi buenísima buenas 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 las cañas atascados 22 segundos recarga voy a hacer tiempo por acá por incorporarme de facto te sigo, te sigo, te sigo, te sigo perfecto, hay que proteger las bases, eh, se vea vamos estamos a punto de ganar la partida los cañones pero está activado 1 a 2 kilómetros, está quemadísimo, si quiere vamos a por él vamos, te sigo voy a 400 kilómetros a tope vamos con bomb, max de 77 ahí lo hice el diálogo ya veo que va cayendo, va cayendo herido bueno, una canicería esto de acá todo contra él ah, eso, excelente excelente vamos con half of breaker bringer anda con un P51 lo tengo a 2,3 tengo al P51 igual lo tengo ahí, se explota al siguiente igual eso ya, bien, excelente 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 excelente, bueno yo creo que por el día de hoy estamos ok guard thunder modo de batallas aéreas gracias a ti por la sintonía y espero que le haya gustado este modo de batallas aéreas gracias a nuestro amigo sants pt por invitarnos a esta partida y esperemos que la vamos a repetir con más pilotos si puede ser mañana pues ya estamos excelente así que sants, quédate en línea y nos comunicamos y bueno, de nuestro amigo nos despedimos y gracias por acompañarnos el día de hoy hasta luego hasta luego y nos vemos en la semana ahí nos estamos avisando no se olviden de compartir nuestros directos suscribirse a la página y darle like si te gusta nuestro directo amigos buenas noches cuídense bye bye